si coño si soy nintendero amo nintendo amo las sagas amo los personajes amo a mario amo a celda me encantan picnic starfox las sagas de f0 megaman todo lo que relací en relación con nintendo lo amo cuál es el problema si nintendo saca una nueva consola y me gusta y me la quiero comprar y voy a disfrutar de ella cuál es el problema cuál es tu problema conmigo si no te gusta la consola crítica la si no te gusta que tenga online crítica el online pero por qué tienes que meterte con los nintenderos porque tienes que decir que la gente que ama nintendo o los nintenderos son unos niñatos son unos pajeros nintenderos que sabrás tú quién soy yo que sabrás tú de mi vida cuando posiblemente tú no habrías nacido o eras un crío yo ya estaba jugando a videojuegos empecé muy joven si en los años 80 mi primera consola fue el pong sabes cuál es pues busca información seguir jugando la nintendo 64 el jugador ordenadores que tenían cintas a sed sabes lo que es eso sabes lo que es un cassette no no soy gamer no me considero gamer esa palabra os la habéis inventado ahora soy jugador de videojuegos me da igual la plataforma he disfrutado todas desde sega nintendo xbox play pc anstrang cpc cuando iban con cintas cuando iban con con disquetes de tres y medio los juegos cuando no existía el cd cuando ni se imaginaba uno que era el blu-ray el 4k y el hdr y vamos jugando años un respeto por favor un respeto tú puedes jugar a lo que quieras puedes comprar lo que quieras yo puedo hacer lo mismo tengo todas las consolas xbox play portátiles he tenido todas de esta generación sólo me falta la xbox one y en vez de comprarme la renové el pc a poder jugar a pc también y si soy nintendero amo nintendo y voy a comprar la switch de salida conexión espero que los comentarios de este vídeo por lo menos que haya un poco de respeto nos dedique a los resultados a mí me parece muy bien que nos guste la consola me parece muy bien que nos guste que lo deis sea de pago os quejáis que el nintendo vaya a poner online de pago cuando todos tenemos online de pago en la play y yo también tengo la play 4 y pago en online para que me regalen encima como todos sabemos una explicación de juego pero realmente porque pagamos en online para jugar o para que nos regalen juegos que nos regalen juegos es un suplemento todavía nintendo no ha dicho ni el precio ya estáis todos encima del online y si cuesta 10 euros y si cuesta 50 bueno es una forma de lo online a ver si lo entiendes es una forma de que no se pide a tener las consolas porque si tú quieres por online lo pide atrás y diréis ya pero es que el pc no se puede decir si tengo pc y realmente estoy comprando juegos originales y destino sí porque me gusta comprar juegos originales para apoyar a las compañías y yo sé que hay gente que no que yo en su día también pirateada pero bueno es decir a día de hoy intento piratear lo menos posible y el pc tiene online gratuito y la nintendo switch podría tener nintendo online gratuito vale sí me parece muy bien que críticas y críticas que no tenga online gratuito que la memoria que tenga sea pequeña que los juegos no te gusten que no sea potente tan potente me parece muy bien me parece muy bien lo que queráis criticar la consola pero no critiques a los jugadores de las videoconsolas yo puedo jugar a lo que me salga en la punta de la polla y puedo amar lo que me salga de la punta de los huevos me encanta nintendo lo amaré desde pequeño lo amo y lo seguiré amando por amar nintendo ni soy un crío ni soy un pajillero ni soy retrasado ni soy infantil y mucho menos no tengo ni puta idea de videojuegos no no yo no soy una persona que coge internet se aprende la wikipedia para hablar de videojuegos y a verse sus nombres y todo no nunca lo he sido simplemente simplemente siempre me ha gustado jugar simplemente jugar no me importaba ni el nombre del juego ni los personajes del juego simplemente divertirme jugando por eso no me sé el nombre de los personajes nombres en las sagas no me sé las compañías pero jugado a miles miles de juegos en todas las consolas en todos en el ordenador en todo en todas las plataformas que ha habido en maquinitas cuando iban a pilas las gays and wars las piratas también las anteriores que se enchufaban a corriente que van con una pantalla grande que me estáis contando gamers que sois gamers que es un gamer somos jugadores tío jugadores y todos disfrutamos con lo mismo dejar ya de meter mierda entre unas plataformas y otras una monos todos contra esta mierda tenemos que jugar tenemos que divertirnos tenemos que disfrutar la nintendo switch a salir ya han anunciado la fecha va a salir en un mes y medio estoy leyendo y escuchando críticas y lo que nos queda insultos ya vale chicos porque me voy a comprar la nintendo switch ni soy más ni soy menos que tú soy una persona igual que tú a la que me encanta jugar a los videojuegos y mi pregunta es a ti que te gusta jugar a los videojuegos o meter mierda si te gusta jugar a los videojuegos podemos compartir si te gusta meter mierda vete a canales de salseo y a ver en telecinco salsa rosa de en telecinco salsa rosa de esas cosas de